Les comentábamos acerca de este corte en el servicio de agua potable en Arequipa. La gente está muy afectada, desesperada. Está aquí en nuestros estudios don Carlos Benítez, director ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, o TAS, una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. ¿Cómo está, señor Benítez? Muchas gracias por su visita a los estudios de RPP. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, la pregunta que creo esperan todos los arequipeños en cuanto a respuesta se refiere. ¿Cuándo se va a restablecer al 100% el servicio de agua potable en Arequipa? El día de hoy. ¿Garantizado? Sí, el día de hoy. Es más, ya hace más de una hora, el último reporte que tuve es que el 30% de la población de Arequipa ya ha visto restablecidos los servicios y progresivamente en el transcurso del día se va a restablecer el servicio para toda la ciudad. El problema es que, según nos reportan, a ver, la presión todavía es muy baja y se están presentando nuevos cortes en el servicio de agua, en aquellas zonas en que ya había vuelto el suministro. ¿Qué está pasando? Lo que ocurre es que cuando se da un corte del servicio, es decir, se deja de producir agua y por tanto de distribuir, las redes van llenándose de aire y entonces cuando se restablece el servicio, primero las plantas empiezan a producir agua, el agua es distribuido hacia reservorios, Arequipa tiene más de 50 reservorios y luego a través de las redes de distribución hacia las viviendas. Hay un mecanismo de presurización que tiene que realizarse a fin de ir eliminando justamente el aire que se ha incorporado a las tuberías. Es posible que en este proceso de restablecimiento del servicio efectivamente haya algunas fallas, pero es parte del proceso mismo. En estos momentos la empresa está avanzando en el restablecimiento del servicio, por eso confiamos en que en el transcurso del día, de manera progresiva, la población va a tener agua en sus viviendas. Bueno, entonces garantizado hoy el retorno del servicio de agua potable, pero también uno se pregunta por qué se ha llegado a esta situación en Arequipa, por qué no ha habido un plan de prevención, a sabiendas, señor Benítez, de que esta es temporada de lluvias, que esta podía incrementarse en cuanto a nivel, tenemos el tema del fenómeno del niño, entonces esto era previsible, pero por qué se ha llegado a esta situación, por qué no se han hecho unas obras de protección, o sea, de los diques o de las plantas mismas. Bien, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento son las responsables de la prestación en cada uno de sus ámbitos, y en este caso CEDAPAR. Sin embargo, en la fuente de captación de CEDAPAR, que es el río Chile, opera también EGASA, que es la empresa eléctrica, y ya tiene diques previos a la zona donde están ubicadas las fuentes de captación. Y lo que ha ocurrido es que se han activado dos quebradas que han llevado lodo y rocas en tal magnitud que han afectado estos diques y su sistema de respuesta ante estos incrementos de la turbiedad en las aguas. Y obviamente esto ha tenido como efecto el daño del sistema de los diques de EGASA y, consecuentemente, la captación de CEDAPAR. Pero no se han podido construir algunas fuentes de protección a esos diques justamente ante la eventualidad de una situación que finalmente ocurrió. Por eso le decía, ¿qué ha pasado con la prevención acá? Sí, lo que ha pasado es que ha rebasado, el fenómeno ha rebasado los mecanismos preventivos que seguramente implementa EGASA y esto va a servirles a... ¿Los implementó realmente? EGASA no es una empresa que esté en el ámbito de... Entiendo, pero... Y ellos seguramente... Pero de todas maneras tiene que haber una supervisión de parte de las entidades del Estado en este caso para justamente saber qué hacer en una situación como la que ha ocurrido en Arequipa. En el caso nuestro, el Ministerio de Vivienda tiene como competencia es el órgano rector de los servicios de saneamiento en el Perú y las empresas son las responsables de la prestación y lo que estamos haciendo por encargo de la ministra Jania Pérez de Cuellar es realizar un monitoreo a la prestación de los servicios a nivel nacional dado que la ocurrencia de las lluvias pudiera afectar dicha prestación y en ese monitoreo lo que nos corresponde a nosotros es brindar la asistencia técnica a las empresas a fin de que puedan restablecer pronto el servicio y también les estamos ofreciendo el apoyo a través de maquinarias, cisternas en cuanto esto sea necesario. Esa es la labor que tenemos como encargo de realizar y lo estamos realizando a nivel nacional. Claro, porque esta situación se puede repetir. Efectivamente. Pueden venir lluvias más intensas y ¿qué pasaría? ¿De nuevo el corte de agua? ¿De nuevo el problema de las plantas? Sí, esperamos que lo ocurrido en el caso de Arequipa que es un caso bastante particular en esta oportunidad normalmente las fuentes se cargan de agua turbia por la naturaleza de las lluvias y las empresas tienen sus mecanismos preventivos y correctivos a través de estos planes de contingencia a fin de enfrentarlos y aquí ha habido un caso bastante particular. Ok. Además, Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el cumplimiento irregular del plan de contingencia. La representante de la Defensoría del Pueblo, Andrea Sarayasi, cuestionó el rol de CDAPAR y sostuvo que su plan de contingencia había sido rebasado. O sea, los tanques cisterna de emergencia no llegan a la hora comunicada a las redes sociales. ¿Ustedes han verificado esto? ¿Qué opina sobre este cuestionamiento que hay? A ver, lo que las empresas tienen que hacer es inmediatamente ocurrir estos hechos implementar un plan de contingencia que entre otros aspectos considera la destrucción de agua por cisterna. Paralelamente, obviamente tienen que comunicar oportunamente a la población de la ubicación de estas cisternas donde van a trasladarse a fin de que la población esté preparada para recibir líquido de elemento. Por la información que también hemos recibido aparentemente la comunicación no ha fluido adecuadamente y eso ha generado incertidumbre en la población. Y cuando hay incertidumbre, a pesar de que puede existir la distribución por cisterna, hay un efecto en la población que, como es natural, busca aprovisionarse el agua, sobre todo si no sabe cuándo va a ser restablecido el servicio. Le quiero pedir un minuto nada más porque tenemos que cumplir con los titulares de esta media hora, pero le dejo una pregunta para que me brinde su respuesta después de la pausa. ¿Por qué tuvieron que pasar dos días, o sea, 48 horas del corte para que la empresa recién active su plan de contingencia? Con esa respuesta retornamos después de los titulares. Estamos en la rotativa del aire por RPP, La Voz de Todo el Perú, conversando con Carlos Benítez, director ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTAS, una entidad adscrita al día de hoy. Estamos conversando con el señor Carlos Benítez, director ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTAS, que es una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. La situación difícil que vive Arequipa en estos momentos por falta de agua y se suma a este diálogo con el señor Benítez nuestro colega en la región Arequipa, Jean-Pierre Núñez. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Muy buenas tardes, un gusto de saludarte, pero antes le había dejado justamente la pregunta planteada, señor Benítez, porque nos llamaba la atención, ¿por qué han pasado dos días, cerca de 48 horas del corte, y recién la empresa encargada desarrolla un plan de contingencia? ¿Por qué esta demora? A ver, ocurrido el corte del servicio, la empresa implementa su plan de contingencia a continuación, y eso implica la distribución de agua por cisterna. Lo que está ocurriendo ahora es que el restablecimiento se está haciendo efectivamente después de dos días por lo que ha ocurrido en la fuente de captación. Entonces, el exceso de turbiedad del río y los materiales sólidos, rocas, etcétera, han impedido que las plantas de tratamiento puedan captar agua para producirlas. Entonces, con las maniobras que ha hecho EGASA en sus diques, ha permitido que el nivel de turbiedad baje y la captación de las plantas de tratamiento puedan operar. Eso es en las plantas. Pero el plan de contingencia, el plan B, hacer llegar agua hacia los pobladores, eso sí ha demorado. Eso hay que reconocerlo. Efectivamente. A eso voy yo. CEDAPAR tiene un plan de contingencia que implica la operación de cisternas que son contratadas, no son de privados. Entonces, estas van ingresando conforme las empresas van poniendo a disposición de CEDAPAR, de estas unidades y por otro lado, aparentemente, por lo que ha informado ZUNAS, ha habido una adecuada comunicación, lo que ha hecho que la población no tenga certeza sobre la hora y los lugares donde van a llegar las cisternas. Jean-Pierre Núñez, adelante con la consulta al señor Benítez, por favor. Sí, gracias, Carlos. El saludo para el señor Benítez también. Aquí en Arequipa todos estamos escuchando, atentos la información que se está brindando. Ahora, lamentablemente, esta situación ya la hemos vivido en el año 2017. Recuerdo, en aquella ocasión, inclusive, no es una situación igual, similar, pero hubo una rotura, una tubería que conducía agua hasta este punto de captación. Pero no se ha hecho nada desde 2017. Nosotros hemos tenido acceso al plan de contingencia que ha presentado ZELAPAR y en el caso de lluvias intensas solamente explica el envío de cisternas que, dicho sea de paso, en mayoría salieron ayer porque todos reaccionaron el día de ayer. Entonces, lamentablemente, el señor Benítez en Arequipa y entiendo en otras partes del país, sucede que ingresan los huaycos por fuertes lluvias y nos quedamos sin agua y no hay respuesta. Esto, reitero, ya sucedió en el 2017. ¿Se va a hacer algo por parte de OTAS directamente aquí para verificar si se ha cumplido con todos estos lineamientos? Efectivamente. Sin perjuicio del rol de supervisión que le corresponde a su NAS, en el caso de OTAS que es el organismo técnico de administración de los servicios de saneamiento, vamos a brindar la asistencia técnica a fin de mejorar los mecanismos de gestión de riesgo de desastres en la EPS. Esta es una labor fundamental, sobre todo por la forma en que se están presentando estos fenómenos climatológicos en los últimos años que obligan a las empresas prestadoras que son las responsables de la prestación de los servicios de saneamiento en cada una de sus localidades a adoptar medidas preventivas como reclama la población. Entonces, nosotros, además del monitoreo que estamos realizando y del apoyo que estamos ofreciendo no solo a CEAPAR, sino a las empresas que puedan verse afectadas por estos mismos fenómenos, vamos a realizar la asistencia técnica para mejorar la gestión de riesgo de desastres en Arequipa. Hay que agregar algo, ¿no? Y justamente el IGP también ha mencionado que ha dado el aviso antes de que suceda el tema de la JARA, estos deslizamientos en esta zona de Charcán y en Caima. Pero también, ojo, hay un informe que se ha dado a conocer anteriormente y que le ha costado 500 mil soles a la empresa CEAPAR donde se advierte el ingreso de estas quebradas por las lluvias y el Senado me ha señalado que iba a llover aquí en las cuencas medias, pero reitero, no se reaccionó. Ya estaba previsto. Ese es un reclamo no solo de la población sino también de las entidades públicas que tenemos que ver con la prestación de los servicios y nosotros esperamos que CEAPAR mejore sustancialmente la reacción y sus mecanismos preventivos frente a futuros sucesos. Bueno, justamente lo que le comentaba señor Benítez porque de este tema hemos estado hablando del año pasado la posibilidad de lluvias como comentaba Jean-Pierre Núñez ya había digamos pronósticos de las entidades respectivas ahora lamentablemente aquí se reacciona cuando ya la situación ha estallado si me permite el término. Entonces, ¿qué se puede hacer pero qué se va a hacer para evitar que situaciones como esta se repliquen en otras zonas del país? Porque estamos con el incremento de lluvias tanto en el norte como ahora en el sur pero ¿qué se va a hacer para evitar repito que esta situación replique en otras regiones? en el caso de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento que es el ámbito de competencia de la asistencia técnica de OTAS lo que vamos a instar y acompañar es en el mejoramiento de sus planes de gestión de riesgos de desastres las empresas en el marco de los servicios tarifarios reciben un porcentaje de la tarifa justamente para implementar estos mecanismos y lo que tenemos que hacer es garantizar que esas inversiones se hagan y esos mecanismos preventivos ¿recién lo van a verificar? ¿no lo han hecho? ¿a sabiendas de lo que se venía? el rol de supervisión corresponde a SUNAS en el caso de OTAS es solamente una función de asistencia técnica ¿pero lo han hecho? o sea antes de estos meses ¿lo han hecho? ¿es asistencia técnica? en el caso de OTAS nosotros estamos asumiendo esa responsabilidad recién a partir de la dación del decreto legislativo 1620 que nos otorga esa función de manera progresiva a partir de este año ¿no? muy bien bueno señor Carlos Benítez director ejecutivo de OTAS organismo técnico de administración de los servicios de saneamiento muchas gracias por su presencia aquí en los estudios de RPP y estaremos a la expectativa de lo que ocurre en Arequipa usted nos ha garantizado que hoy hoy se restablece al 100% el servicio de agua potable en esa ciudad y bueno entenderá usted la preocupación que ha habido de parte de los arequipeños así es totalmente identificado con la problemática y el sentir del pueblo arequipeño y estamos por encargo de la ministra Jania Pérez de Cuellas realizando el monitoreo permanente de este proceso de restitución del servicio y siempre poniendo a disposición de CEDAPAR el apoyo del Ministerio de Vivienda en lo que corresponde y muchas gracias también a nuestro colega nuestro periodista en Arequipa Jan Pierre Núñez por participar en esta conversación con el director de OTAS Carlos Benítez de la tiếngua Gracias.